Creo que se lastima la parte posterior del muslo, abismo negro. Que vean a Fabi contra... Aquí esa rendición, eh. Tienen que quedar dos parejas, dos que irán rendidas irremediablemente. Ah, ándele, luego estaremos en Puebla de Los Ángeles. No, mi bebé, ya. Soy el rey. Sí, la verdad. Y cómo no. Tú sigues bateando de 4-4. De 20 a 20. Bueno, por decir un número, ¿no, chiquitín? Por decir un número. Ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Este muchacho hace 14 años. Lo que yo he creado, lo que yo he creado. Era un bebé, oye, es un monstruo. Por decir algo. Mira, mira lo que va a hacer esta mujer. Mira nada más. Esto es un suplex. Esto es un señor suplex. Que tiene que intervenir. Mira, 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 mira. ¿Sabes qué tiene que intervenir? ¿Ayuda a la hija o a la compañera? No, a la compañera, no. A la compañera. A ver qué. Pues sí, que le pegue a la hija. No. Sí, ¿por qué no? El rival. Bueno, sí, que le pegue. El rival, yo lo digo como rival. Pero tranquilo. Espérame, papá. Espérame, te voy a dar una zaradeada. Pero mira, ahí está. El Apache le enseñó. Y ahora salió mejor la alumna que el maestro. Maestro. ¿Le tira? Mira con todo, ¿cómo no? A ver, mija. Sí, que le pegue. Así la tiene. Pégale al suegro. Es el único terreno que está... Es válido esto, ¿eh? No, no, que no le peguen a los suegros. Por eso dije... Tienes hijas. Pero nada más en la lucha. Aclaro, aclaro, en el único terreno que está permitido es aquí. Ah, bueno. Pero... Qué pendiente me quitas. Mira nada más que zapatería le están dando. Se está quejando el Apache. No, que se queja mejor sale. Ahora que si su yerno se tinte el cabello, usted pégale a él. Mira, está presente el presero que aquí vivió sus mejores momentos en su primera etapa. Sigue viviendo. Ah, no, no, en su primera etapa. En su segunda etapa él estuvo presente en la triple manía 2 en los 94 en Zapopan. Muy bien, don Chava. Perdón, perdón, amigo. Muy bien, don Salvador Núñez. Qué faulesote, sí o no, Andrés. Sabes que no me parece. Aquí está esta mujer. Esta mujer que adora. Adora a Billy Boy. Y vea estas mujeres. Pues ya que le caiga con lo de los pañales. Decíamos que el presero, el presero estuvo presente en la triple manía número 2 en el 94 en Zapopan. Donde Máscara Sagrada le quitó la tapa a Vlad Kast, Víctor Manuel Mar, mejor conocido como Curone. Ahí lo tiene, chiquitín. Uno. Ah, se salva Tiffany por momentos ya que la diabólica intervino. No sé para qué. Era para quitar a Tiffany y golpear a Estrellita. Yo me quisiera imaginar. Pero cada quien tiene su estrategia. No, estás bien, estás bien, estás bien. Mira qué bonito trabajo. Qué bonita cosera. Otra vez van a salvar a Tiffany. Ah, pero ¿por qué? Y otra vez la diabólica. Bueno, hay una rivalidad muy, muy importante entre estas dos damas. Ya se van. Ya se van. Pero luego vienen. Va muy lastimada. Para andar leyendo solo, se llena de chamacos el mundo. Va muy lastimada, Arturo, te quiero decir, Fabio Apache, va muy lastimada. Estos ellos ya están pelas, ¿no? No, 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 espérame. No, no, no creo. No hay problema, digo. No, no. Espero que no, eh. Espero que no. Que sea solamente momentáneo. Ahí está ahora la diabólica. Derribada porque Estrellita está molesta debido a la actitud. La atajó dos veces. Y las que le faltan porque no creo que me cambie. La apatía. Y ahí viene la de lujo de la lucha libre. Si usted quiere que le digan la verdad a sus hijos, a las cuatro de la mañana aplíqueles este castigo. Y verá que le dicen en qué antro y con qué personaje. Y si fue barra libre. Fue barra libre. Mira nada más, abismo. ¡Ah! Ándele. Qué manera de salvar a su compañera. Y toma Estrellita como punto de referencia. Por lo destrozado. Qué galón de cuero cabelludo le dieron a la pobre dama. La recibe con patadas. Estrellita. Creo que en los últimos. ¿Será este último año, compadre? Sí. Año luchístico, vamos, de mayo a mayo, de mayo a junio, lo que sea. Ha subido como la espuma, ¿eh? Sin duda. Sí, haciendo un gran trabajo, Jesús. Estoy de acuerdo con Arturo. Seguramente tú puedes confirmar estas palabras. Porque has visto de cerca, muy de cerca, el trabajo de Estrellita. Bueno, efectivamente, todos la hemos visto de cerca. Y ahí está su rendimiento. Por eso está en las estelares. Ahí conectando bien la diabólica que está. Bien coordinada con Abismo Negro. Es Alebrita quien ahora trata de imponer su calidad y su peso. El más alto y más potente de los técnicos, ¿eh? La culpa la tiene el cuinge. La verdad, sí. Que está subiendo una silla el chaparrito, ¿eh? Así bajita la mano. Es la piel de Judas. Mírenlo, véanlo, véanlo. Allá en el extremo. Y ahí tiene la silla. Gracias, Chava Ruñez. Pero véanlo. No, ahora entiendo por qué Alebrije se molesta con... ¿Cómo usted ya me entendió? Alebrije con Cuije, pues. No, yo creo que ya el pobre Cujito se está previniendo por si lo vuelven a descontar. Imagínate que se cambiaran Choque con Alebrije y The Monster con Cuije. Sería sensacional. En una lucha del revés. Sí, me gustaría. Oye, pero pronto, pronto estará la lucha del revés para todos ustedes. Así que esté pendiente en su ciudad. Aparece Abismo Negro antes de la tercera cuerda. Creo, creo que le está poniendo un sabor especial. Abismo Negro, Jesús. Ah, mira. Se molesta Alebrije. Dice, oye, me chamaco ladino. ¡Ves! Le dio la silla. Primero, quiero interpretarlo así a ver si estoy correcto, señores. La silla, Cuije se le da al patrón para que le pegue a Abismo Negro y sale contraproducente por las muinas que hace Alebrije. ¡No se amarga, Alebrije! ¡Caracoles! Mira, el cuijito está que no lo calienta nada. Dicen, no, pues si me pegó, ¿qué quieren? Y la silla la tiene. ¿Quién le pegó? El solito se cayó. El solito se cayó. Y mire, nada más, Estrellita va a decirle, no, Cuije, por favor, si usted es decente, vaya a pedir perdón. ¡Ay! Se equivoqué, le pega. ¡Dios, dios, dios! ¡Qué sillazo en la cabeza! ¡Tremendo para la diabólica! Así debería tratar. Quítale, así debería. ¡Ah, mira qué sillazo! ¡Tremendo, tremendo! Casi le rompe la silla. Quítale, casi. Pero la cabeza, quién sabe. La silla no se rompió, pero la cabeza terrible. Aquí lo sientan. Patadas muy bien, así de cangurito. Esa es la segunda silla eléctrica. Ajá. Mira, y qué bien aplicada, qué bien aplicada por Alebrije, ¿eh? Alebrije, él es su trabajo. Mira, la gente se le está yendo en contra, Alebrije, ¿eh? Sí, porque le pegó el chambio. Sí, sí, sí. El público no te perdona, ¿eh? Sí, sí, sí. No te perdona. Y mira, ya se le volteó, ya se le volteó. Mira, todo el público aquí lo vemos, le saludamos y le decimos gracias. Gracias por acompañarnos en esta triple manía 14. Ahora, ¿qué va a hacer Alebrije? Mira, se quita porque dice, no me vaya a creer. Sí, ya no quiere saber nada. ¡Ah, viene, viene, viene! ¡Ah! Ahí se va. ¡Qué bárbaro! ¡Qué clase! Uno, dos, cuentan fresas, tres. ¡Vámonos! Ya. Estrellita dice. Creo que no valgo nada. Esto quiere decir que ya solamente hay dos parejas. Mira, la bebé, qué linda. Qué hermosura, qué hermosura. Una pregunta donde estará Fabi Apache y Billy. ¿A estas alturas? Van por el seco. Ya han de haber llegado allá por Viaducto y... Y el metro. El alba no se espera. Bueno, ¿qué forma, qué forma de terminar esto? Enojado el público con Alebrije. A ver qué dice el fresero, pero ya se decreta. Esto yo creo que es muy claro. Las dos parejas ganadoras, Apache y Tiffany. Y el abismo negro. Con la diabólica. Sí, señor. Sí. Mira, Querétaro, Sol de Potosí, Veracruz. Mira todo el público de todas las... Bueno, vinieron de León, Guanajuato. Tampico, Monterrey, Guadalajara. Guadalajara. Tú amas a Guadalajara. Atlixco, Puebla, León. Les digo. Vlaxcala. Claro.